En donde no están en un mundo felices en el PRI, el líder de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, calificó como de mal gusto, bueno, no sé si quepa el calificativo, el hecho de que los dirigentes estatales de su partido, el Revolucionario Institucional, encabezados por Santiago García López, hayan entregado al Instituto Electoral una plataforma electoral que contiene duras críticas en contra del gobierno federal que encabeza el PRI, este Enrique Peña Nieto. Hugo Varela afirmó que Santiago García firmó sin leer este documento, lo que produjo que la plataforma electoral fuera entregada, registrada ante el Instituto Electoral, con todo y estos señalamientos hacia Peña Nieto, señalamientos hacia Peña Nieto y hacia el gobierno federal. Mire, lo que debe haber pasado es que agarraron la plataforma de 2012, cuando Felipe Calderón era presidente de la República, e hicieron copiar y pegar sin leer. Bueno, ayer Zona Franca publicó algunas críticas que contiene este documento ya registrado ante el Instituto Estatal Electoral y que además usted puede obtener por internet para divertirse un rato. ¿Cómo estará Peña Nieto que hasta sus compañeros del PRI de Guanajuato le pegan duro? Esto dijo el líder de la CTM. Me parece de muy mal gusto que no se apoye la plataforma política del PRI a nivel nacional y sobre todo al presidente de la República, que es Enrique Peña Nieto, que hemos hecho un gran esfuerzo para que sus reformas salgan adelante y que ni la tiran hacia la basura, pues no se vale. ¡Gracias! ¡Gracias!